Bueno, sí. ¿Cómo? ¿Cómo habemos personas que estamos hablando mal del alcalde William Dow? Oye, si el alcalde William Dow, él vino con buenos propósitos para componer a Cartagena, pero lo maniaron como la iguana. ¿Cómo lo maniaron como la iguana? Porque nunca la aprobaban los proyectos que el hombre quería hacer. Entonces, ¿qué no sabe? Se pone a hablar paja, papurreta y se vuelve el niño de la paloma. ¿Por qué? Porque ese señor vino con muy buenas intenciones para hacer algo aquí en nuestra ciudad. Y con todo eso, no aceptó que le robaran y no lo han robado. Ahí está la plata que tenía ahí. ¿Cuántos billones hay? No sé, porque no los he contado. Pero yo sí me dio la invitación de componerle algo bueno a ese señor porque se lo merece. Y lleva por título señor alcalde William Dow. Bústele el que le guste y el que no. Bueno, y dice así. Al señor alcalde William Dow. De mi parte yo los felicito. Cartagena, Serra, necesitaba un alcalde como usted con mucho juicio. Porque todas las platas han sido robadas. Y dejaron en quiebra nuestro corralito. Qué bella ciudad, linda y amurallada. Qué tan visitada por el turismo. Ay, pero como usted está parado en la raya. Tengo el seguro que no va a ser lo mismo. Ay, usted se ha parado firme. Por su bella cartagena se le acabó la pendejera. A todos esos malandrines. Señor acá te lo felicito. A ver esa vaina. Vamos a ver.